¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mauro Andrés Echarramos y junto con mi compañero Israel Cruz Aguirre vamos a hablar sobre el coronavirus, en especial sobre el COVID-19. Estén atentos y vengan a la introducción. Las autoridades en China reportan un nuevo tipo de coronavirus. El COVID-19 es un tipo de coronavirus. Los países están tomando una pandemia sobre el virus de COVID-19. ¿Podremos regresar algún día a la normalidad? La etología de COVID-19 es el SARS-CoV-2, que es un miembro de la familia de los coronavirus, los cuales se caracterizan por tener un genoma formado por ARN y que reciben su nombre gracias a las proteínas que se presentan en su superficie y las cuales se disponen como espigas y asemejan una corona puntiaguda. Los coronavirus se pueden clasificar en la familia del orden nidovirales. Esto quiere decir que son virus que se replican usando en conjunto unidades de ARN mensajero. Están muy extendidos sobre aves y mamíferos, incluidos camellos, vacas, gatos y murciélagos, siendo estos últimos del que averga mayor cantidad de genotipos. Las subfamilias de los coronavirus se pueden clasificar en cuatro familias, que es alfa, beta, gamma y delta, siendo los coronavirus humanos los que se encuentran en la familia beta y alfa, siendo los beta coronavirus en donde se encuentra el MERS-CoV, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Bueno amigos, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología de este mismo virus. Ya que este virus, como sabemos, su ciclo de infección y de propagación comenzó en Wuhan, China, exactamente el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, posteriormente se convirtió en una pandemia a nivel mundial, hasta que hoy día la mortalidad ha aumentado en nuestro México a 17.141 personas que han lamentablemente fallecido. Asimismo, llevamos un registro con 147.000 personas, que son casos confirmados, y 108.000 personas que gracias a Dios se han recuperado. Esto mismo, ahorrado a las estadísticas mundiales, hasta hoy fecha, el 14 de junio de 2020, América cuenta con 3.711.768 casos acumulados, Europa cuenta con 2.398.779 igualmente casos acumulados, Mediterráneo Oriental 758.551, Asia Sur Oriental 455.439, Pacífico Oriental 197.864, África cuenta con 167.666, como ya hemos comentado, al día de 14 de junio de 2020, se han reportado 7.100.708.000 cremados, y lamentablemente 427.630.000 de funcionarios. Asimismo, tenemos una tasa de letalidad global del 5.6%. Toda esta información que hemos recabado, ha sido de las páginas oficiales de la OMS, y artículos que hablan de la misma. Asimismo, para poder establecer un diagnóstico correcto, sobre el coronavirus o COVID-19, se necesita de una reacción cadena de la polimerasa, o PCR por sus siglas. Esto es para identificar el SARS-CoV-2. Como sabemos, esta es una familia del coronavirus. Esta misma se dispone de la prueba PCR, que se realiza en un laboratorio de microbiología, y que consta del estándar de preferencia para el diagnóstico a nivel molecular. Esta prueba tiene una buena sensibilidad, que es la probabilidad de que una persona con COVID-19 tenga un resultado positivo de la misma. Esta no da resultados negativos. Y de igual manera va a tener una buena especificidad, que es la probabilidad de que una persona sin COVID-19 tenga un resultado negativo de la prueba. Esta misma prueba no da falsos positivos. Esta misma prueba puede ser negativa en las etapas iniciales de la infección, por lo que en estos casos puede proporcionar una falsa sensación de seguridad a la persona. La prueba que detecta el RNA del virus, el ácido ronocleico del mismo, no puede reflejar la presencia de los virus variables, eso quiere decir con la capacidad del virus que tiene infectado. Este puede ser el resultado al final de la enfermedad. El paciente puede estar bien curado, pero el PCR sigue siendo positivo porque ya transcurrió por la misma enfermedad. Asimismo, para establecer un certero diagnóstico del coronavirus, necesitamos una prueba. Esta prueba va a ser mediante un frotez en las secreciones nasales y faringias. La reacción encarada de la polimerasa también va a tener una cierta limitación, por lo que la calidad de la muestra obtenida de un frotez, de las secreciones nasales y faringias es fundamental, ya que esto va a depender si es positivo o negativo la obtención de este virus. Asimismo, en cuanto a los 5 síntomas que va a tener un paciente con coronavirus son los siguientes. Fiebre, mayor de 38 grados de fibros, tos seca, disnea es la incapacidad o dificultad para poder respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, va a tener dolor de cabeza, presión o dolor en el pecho, esto mismo por la incapacidad que tiene el paciente para poder ventilar. Va a tener dolor muscular, conjuntivitis, dolor en las articulaciones, de igual manera. Todos estos signos se han recopilado de la Organización Mundial de la Salud y del Ode de la Salud. Actualmente no existe un tratamiento específico para el nuevo coronavirus, pero sí hay tratamientos para poder controlar, mitigar y aliviar los síntomas. Uno de ellos es evitarlo de esto, no salir de nuestras casas, no es necesario. De igual manera, para poder mitigar los síntomas, muchos doctores aplican broncodilatadores. En uvilización, un spray. Para poder mitigar los síntomas de la respiración, pueden suplar y pueden tener una mejor respiración. De la misma manera, analgésicos antiinflamatorios, para poder mitigar el dolor muscular y aliviar un poco más los síntomas. Y el dolor de cabeza, el dolor muscular, etc. Pero en sí no existe una cura, no existe todavía una vacuna. Se dice que está en desarrollo de la misma vacuna para poder aliviar los síntomas y evitar el contraje del mismo. Reacciones psicológicas y psicosociales en adolescentes. Antes, durante y después de la pandemia de COVID-19, las personas pueden experimentar una amplia variedad de emociones que pueden interferir o ayudar a su salud. La importancia de reconocer esas respuestas emocionales determinará la forma en que se actuará como consecuencia. Las causas principales son la medida de aislamiento, la restricción de la movilidad, la disminución del contacto físico directo, la separación de los seres queridos, la pérdida de la libertad y la incertidumbre hacia donde va la enfermedad. Según la experiencia documentada por la OMS, se reconoce que en situaciones de epidemias se pueden presentar las siguientes manifestaciones psicológicas y psicosociales, como es el enojo, la irritabilidad y la indignación, miedos y sentimientos de abandono, la necesidad de la supervivencia, liderazgos espontáneos ya sean positivos o negativos, la presión de conductas que oscilan entre heroicas o mezquinas, violentas o pasivas, solidarias o egoístas, ansiedades de presión, crisis emocionales y de pánico, reacciones colectivas y de agitación, descompensación en trastornos psíquicos ya preexistentes, miedo a nuevas epidemias, también se pueden presentar conductas agresivas o de protesta hacia las instituciones o gobiernos, incremento en el consumo de alcohol, tabaco o alguna droga psicoactiva, incremento en los casos y la frecuencia y la gravedad de la violencia intrafamiliar. Hay que hacer concientización, que de verdad lo que está pasando esta pandemia a nivel mundial es inimaginable, lo que debemos de hacer es no salir de sus casas, no debemos de ir de nuestras casas para nada, solamente para lo necesario, si tenemos que ir a trabajar, adelante, pero con las medidas precautorias necesarias, como son cubrebocas, lentes de seguridad, o en este caso pueden ser caretas y así mismo guantes si vamos en transporte público, para nada tocarse la cara y siempre en todo momento lavarse las manos y tener gel antibacterial en las mismas. De nuestra parte es todo, esperemos que este video haya funcionado para que ustedes puedan hacer concientización y conozcan más sobre este coronavirus, pero sobre este nuevo virus que se está viviendo hoy en día, para que hagamos concientización y para que tengamos la información necesaria para poder mitigar los síntomas y para que tengamos la información necesaria sobre este nuevo coronavirus. De antemano le agradecemos mucho, le agradecemos mucho a la profesora María Cuevas, muchas gracias por todo, un abrazo.